It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster band. Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y déjenme les cuento la estupidez que acabo de hacer. Estoy bien apurado porque tengo mucha tarea, tengo muchas cosas que hacer y dije bueno voy a desestresarme un poco, voy a grabar unos videos y pues que chido, bien bonito, bien al pedo, bien todo. Pero de todas maneras en mi subconsciente seguí apurado, yo dije bueno voy a desestresarme un poco pero tiene que ser rápido, así a madre. Entonces estaba subiendo videos, bajando videos, grabando videos y cuando me puse a borrar los videos que según yo, entre comillas ya había borrado, digo grabado, me doy cuenta que estoy borrando videos que todavía ni siquiera grabo. Entonces borré 10 videos con este equipo que están viendo aquí, con mi equipo, Infernape, Noivern, Megablastoise, Cacturn, Weezing y Spiritomb. 10 videos con ese equipo, uno de esos videos lo había perdido en una de las peleas más molestas que he tenido en contra de un suscriptor. Y luego tenía unas peleas bien cerradas, de esas que gano en el último turno de pura suerte, una fue por un critical hit, el otro fue por una predicción de esas casi imposibles. Y yo estaba diciendo, no, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? En serio, 10 peleas. O sea, me di cuenta, lo que hago es que subo las peleas con un 3DS con el que están grabadas, las subo a internet y con el 3DS que tiene la capturadora, las grabo mientras las veo en internet. Entonces estaba borrando las peleas en el otro 3DS, pero no me di cuenta que estaba borrando las que eran de color verde, no las que eran de color azul, porque las de color azul son las que están subidas a internet. Entonces yo por andar apresurado, jodido, me puse a borrar las primeras estupideces que vi, los primeros videos, y eran los verdes. Entonces, 10 peleas con ese equipo. En serio, la pelea esta, la pelea ya está empezando y todavía me sigo quejando, pero es que realmente 10 peleas es un chingo. Y la mayoría eran peleas bastante buenas, pero bueno. Yo empiezo con Inferno, perdón, Ritra empieza con Aegislash. Pude haber utilizado Overheat, pero dije, no, si este wey tiene Weakness Policy, se va a activar. Así que cambio a Spiritomb, él aprovecho mi cambio para utilizar Swords Dance. Me va a pegar con un Shadow Sneak, que no me va a hacer demasiado daño, porque este Spiritomb es bastante defensivo. Y utilizo Confuse Ray. ¿Y por qué utilizo Confuse Ray? Porque primero que nada tiene 100% de Curacy. Y si él se pega a sí mismo en la confusión, se va a hacer más daño que si se pegara cuando esté quemado. Entonces me guardo el Willowist para el turno siguiente. Ahora decide cambiar a su forma defensiva. Utilizar King's Shield no se va a pegar en su propia confusión en este turno. Y yo está diciendo, bueno, pues está bien. Yo utilicé Sucker Punch en nada más. A ver si él utilizaba Shadow Sneak de nuevo, pero no. Entonces voy a recuperar un poco de HP con mis Leftovers. Él ahora sí se va a pegar en su confusión. No se hace tanto daño, porque recuerden que está en forma defensiva y su ataque disminuye. Y bueno, yo aproveché para pegarle con un Shadow Ball, que le hice bastante daño. De todas maneras él se come su Citrus Berry, no sé cómo carajo. Si es una espada, no tiene boca. Pero bueno, pues por osmosis, no sé, o con algo así. Entonces, vuelvo a utilizar Sword Stance porque ya vio que no puede hacer mucho en contra de Spiritum. Nada más con un más dos. Así que yo aproveché que él utilizó la Sword Stance para pegarle con un Willowist. Y ahora, aparte del daño residual, que va a recibir al final de cada turno, también va a bajar su ataque. Y pues, viendo que ya tiene el tiempo en su contra, decide cambiar a su posición de ataque. Bien Yu-Gi-Oh! Mami. Y me va a pegar con un Shadow Sneak. Pero de todas maneras, vean la cantidad de daño que me hace. Me hizo menos que el turno que la vez pasada que utilizó Shadow Sneak. Así que, bueno, yo estaba previendo que él me pegara o que me atacara. Ahora sí, le pego con un Shadow Ball. Critical Hit. Gracias por llegar tarde, Critical. Siempre te lo agradezco mucho. No se crean. Nada más, pues, pues gracias porque se presentó, ¿no? Más vale tarde que nunca. Ahora, va a entrar este sujeto. ¿Cómo se llama? B-Sharp. Y también va a utilizar Sword Stance. Y yo, de hecho, aproveché este turno porque dije, bueno, va a utilizar Sucker Punch o Sword Stance. Cualquiera de las dos. Y aproveché para utilizar Will-O-Wisp porque dije, pues, que siempre es bueno tenerlo quemado, ¿verdad? Y es justamente lo que utiliza. Sword Stance. Y bueno, yo decidí mandar a Wheezing. Me va a pegar con un Night Slash, que era justamente lo que estaba previendo. Pero me va a pegar con un Critical Hit. Vean, nada más. ¡Wow! Digo, incluso haciendo Critical Hit y Stab, más dos. Porque recuerden que cuando haces Critical Hit no cuenta esa quemadura. Pues, no me hizo tanto daño. Lo que sí me va a hacer bastante daño es el Fasad. Porque su poder de ataque incrementa cuando está quemado. Lo bueno es que con el Flamethrower que yo... Con el que yo le pegué, le hice bastante daño. Lo bajé como hasta dos HP. Y... Pues el daño de la quemadura se encargó de terminar la pelea. Ahora entra Smitty, su Greninja. Y yo estaba pensando, bueno, este Infernape tiene Iron Fist. Y tiene el Mag Punch super efectivo. Y aparte el Life Orb. Entonces dije, bueno, tal vez alcance a derrotarlo. Pero no. Y eso debió haberlo derrotado. Pero este Infernape que traigo es un Infernape mixto. No tiene los Ibi's máximos en ataque. Y precisamente por eso no lo pude derrotar. Entonces decidió mandar a Noivern. Yo sé, estoy seguro. Que Noivern es más rápido que Greninja. Tiene como 125 de velocidad base o algo así. Y ahora entra Jan Mega. Y yo dije, bueno, pues... Si utiliza Protect para conseguir un Speed Boost. Pues ya... Ya valió madre y va a ser más rápido que el siguiente turno. Pero no. Le pego con un Air Slash. Aparte, no traía ningún tipo de Focus Ash. Ni Focus Band. Ni nada parecido. Entonces un segundo Air Slash es suficiente para derrotarlo. Ahora entra Donatello. Y yo estaba previendo ya sea un... Iron Head o un Bullet Punch. Cualquiera de esas cosas. Y de hecho también estaba previendo que fuera Mega Seasor. Por la manera en que lo mandó. Digo, si no hubiera mandado a Mewtwo. Entonces me pega con un Iron Head. No sé por qué lo trae. Y digo... ¿Quién sabe? Igual y... No sé. No sé. Yo creo que Technician Bullet Punch es... Igual de fuerte que un Iron Head. Pero con prioridad. Entonces dije, bueno, pues me quedo. De todas maneras voy a resistir... Voy a tener que aguantar un Exizor o algo parecido. Le pego con un Water Pulse. Consigo el Confusion Hacks. Y yo estaba pensando... Sí. Bien Blastoise. Muy bien. Y él se pega en su confusión a sí mismo. Entonces el Water Pulse que le había hecho le hizo más de la mitad de daño. Y luego aparte... El daño que se hizo a sí mismo al pegarse en la cara. Pues me terminó haciendo el paro. El turno siguiente no se pegó en la confusión. Pero me pegó con un Bullet Punch resistido. Entonces pues... Ahora entra Mewtwo. Y yo sé que Mega Blastoise tiene una defensa especial bastante buena. Y precisamente por eso decidí no cambiar. Quedarme a resistir un ataque. Yo sé que hubiera resistido cualquiera menos un Thunderbolt. O un... Side Strike. Porque esas madres pegan bastante duro. Pero... Bueno, él utilizó Psychic. Mega Blastoise lo resistió como todo un campeón. Y le pudo contraatacar con un Dark Pulse que le dijo... No sabes qué Mewtwo. Bótate de aquí. Y... Sí. Mewtwo se votó. Y eso fue el final de la pelea. Entonces... Yo soy Random Mexican Games. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó... Espero verlos en el próximo. Hasta luego. Y pasen la chido, gente.